Luisa Fernanda W. es sin duda una de las creadoras de contenido más exitosas de Colombia, pues fue una de las primeras en debutar en las plataformas digitales con videos que divertían a sus millones de seguidores. Más allá de su éxito en las redes sociales, Luisa no deja de ser noticia, especialmente por su vida personal. Recientemente la mujer compartió con sus seguidores que París tiene un significado tan grande para ella y para su relación con su prometido Pipe Bueno y dejó saber en un video que esta ciudad ha sido testigo de grandes momentos de su vida en pareja y como mamá. Cabe anotar que la relación amorosa de esta pareja atraviesa uno de sus mejores momentos, dándole forma a su compromiso finalmente con una emotiva propuesta de matrimonio en la que el cantante sorprendió a la paisa en Dubái, donde le dio un anillo y una hermosa dedicatoria bajo las estrellas de la ciudad árabe. Al parecer, Dubái podría convertirse en una de las ciudades más importantes para Luisa, aunque recientemente en un video de TikTok resaltó que existe una que guarda aún más significado para ella, París. Luego de que salió de Dubái, Luisa Fernanda W. contó a sus seguidores que tuvieron que hacer una breve escala en la capital francesa mientras esperaban su vuelo a Colombia, y en el proceso aprovechó para grabar algunos videos mientras contaba por qué este lugar es tan importante para ella y para su relación. Cuando estaba embarazada de Máximo, llegamos Pipe y yo por casualidad a París, y ahora que Pipe me pide la mano, estamos en París de nuevo. Y es que créanme que París tiene una energía como de amor. No les puedo explicar lo que mi corazón siente de esta ciudad, y es que la sensación es mucho más fuerte al saber que estoy en la ciudad del amor. Comprometida. Contó la influencer. Al hacerse público este comentario de Luisa, sus seguidores empezaron a comentar si la influencer estaría pensando en hacer su boda en la capital francesa, pues esta ciudad tiene mucho significado para ella y el cantante. Los internautas esperan que la pareja se pronuncie y dé detalles de los preparativos de su matrimonio. Cabe anotar que luego de la pérdida de mano, la empresaria fue criticada, ya que algunos internautas consideran que fue extravagante la forma en la que Pipe le pidió la mano a Luisa. Incluso la compararon con la de otros famosos. Ante el comentario despectivo de una internauta, Luisa no tardó en responder y con tajantes palabras tildó a la usuaria de envidiosa. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activar la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.